No, no voy a estar, si una vez me había reto porque no había llamado la tizia porque llevaba truco a la escuela, me dijo more, more, tome a mí, así que porque no puedo estar, si antes de que llegue ya me va de bola con la moto, si cuando me quiere escapa ya me va a chocar, me va a tratar de pillar, obvio. No, no voy a estar, si una vez me había reto porque no había llamado la tizia porque llevaba truco a la escuela, me dijo more, more, tome a mí, así que porque no puedo estar, si antes de que llegue ya me va de bola con la moto, si cuando me quiere escapa ya me va a chocar, me va a tratar de pillar, obvio. No, no voy a estar, si una vez me había reto porque no había llamado la tizia porque llevaba truco a la escuela, me dijo more, more, tome a mí, así que porque no puedo estar, si antes de que llegue ya me va de bola con la moto, si cuando me quiere escapa ya me va a chocar, me va a tratar de pillar, obvio.